Mucha gente pensará que Elder Scrolls es un juego solamente para jugar contra la computadora, pero se equivocan. En Elder Scrolls hay muchas maneras de hacer la guerra contra jugadores, y aquí vamos a ver alguna de ellas, específicamente Battlegrounds. Tal vez en el mundo abierto de Elder Scrolls no te puedan atacar directamente a otros jugadores, pero sí lo podrán hacer si te retan a un duelo y tú lo aceptas. Además, si decides aventurarte en las cloacas de Ciudad Imperial, ten cuidado, porque ahí también te pueden matar sin preguntarte. Pero en Elder Scrolls también hay jugadores que quieren vivir en carne propia la guerra de las Tres Alianzas, la guerra por el dominio de Tamriel. Y es aquí donde grandes ejércitos de las Tres Alianzas se pelean por territorios, por castillos y para imponer a su rey. Como pueden ver, en Elder Scrolls en línea no solamente juegas contra la computadora, sino también puedes jugar contra otros jugadores y con otros jugadores. Puedes jugar un duelo uno contra uno contra otro jugador, puedes jugar muchos contra muchos en Zero Deal, o puedes jugar en las cloacas de Ciudad Imperial contra grupos pequeños o contra individuos o jugadores en solitario. Además de estas modalidades de combate de jugador contra jugador en Elder Scrolls, también existe la modalidad Battlegrounds o Campos de Batalla. Los Campos de Batalla, igualmente, son guerras entre tres equipos. Aquí no importa qué alianza eres, no importa si vienes en solitario o no importa si vienes con un grupo de amigos. El chiste es hacer equipos de cuatro jugadores, tres equipos de cuatro jugadores que se baten en una batalla a muerte. Hay varias modalidades dentro de los Battlegrounds. Una es matar a muchos jugadores o matar al máximo número de jugadores que puedas. Otra es capturar la reliquia, otra es dominio, y así hay varias modalidades en Elder Scrolls, como por ejemplo, la Bola del Caos. Donde los tres equipos lucharán por mantener durante más tiempo esta esfera. El equipo que tenga más tiempo de la esfera ganará la partida. Sin embargo, la Bola del Caos perjudica al equipo que la trae, lo hace más débil, así que no es nada sencillo. Una de mis modalidades favoritas es capturar la reliquia. En esta modalidad, los tres equipos tendrán que ir por las reliquias enemigas y llevarlas a su base. Es un estira y afloja, ya que por un lado tienes que atacar y por el otro lado tienes que defender. Logramos defender nuestra reliquia, sin embargo la partida sigue. En esta etapa, mi equipo logró conseguir una de las reliquias y estamos a punto de entregarla. Sin embargo, recibimos el ataque del equipo rojo y del equipo verde al mismo tiempo. Los dos equipos están tratando de evitar que pongamos la reliquia en nuestra base. Y aunque parece que logramos evitar. Para evitar el ataque de estos dos equipos, lamentablemente perdimos la reliquia que ya habíamos capturado. Aquí un hechicero poderoso se acerca a suschar nuestra reliquia. Por otro lado, tenemos a nuestro equipo que ha capturado otra reliquia. Logramos eliminar a este hechicero. Es bien importante en estas modalidades de juego ir en equipo, porque si vas tú solo es casi imposible de lograr el objetivo. Aquí logramos ahuyentar a dos atacantes. Nuestra estrategia era que dos de nuestro equipo, dos de nosotros fuera el ataque y dos de nosotros defendiera la base. Sin embargo, hay veces que tenemos que sumar esfuerzos para lograr defender el objetivo y conseguirlo también. Las batallas son encarnizadas, ya que aquí son 12 jugadores en combate directo. ¡No! ¡Nos han robado la reliquia! Es tiempo de atacar. ¡Vamos equipo! ¡Ustedes pueden! Nuestra ofensiva está funcionando, pero tenemos que estar al pendiente de que no llegue otro equipo a atacarnos por la espalda. ¡Bien! ¡Lo han logrado! ¡Demonios! ¡Los han interceptado en el camino! ¡Oh no! ¡Lo que temíamos! ¡Un ataque por la espalda! ¡Oh! ¡Este jugador es muy poderoso! Me acaba de matar. Y no solamente a mí, también mató a mis otros dos compañeros. ¿Quién se cree este jugador? ¡Dios! Es tiempo de sacar la patada de nuestro vecindario. Hagamos equipo contra él. ¡Vamos! ¡Es bastante poderoso! ¡Volvió a matar a mis compañeros! A ver si este Ultimate te va bien. Aunque en esta ocasión nos tocaron dos equipos rivales muy poderosos, la partida fue muy entretenida. Además de que obtuvimos nuestra revancha más adelante. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video donde muestro algunas modalidades de combate PvP en Elder Scrolls en línea. Más adelante subiré más videos. Suscríbanse, dejen su like y nos vemos para la próxima. ¡Bye a todos! ¡Suscríbete al canal!